Hola, bienvenidos a otro leyendo crónica. A partir de ahora no saldrá mi cara porque me es más fácil grabar directamente desde el computador. Porque anteriormente usaba mi celular para grabar los vídeos, pero pasar el vídeo del celular al computador me hacía tener que sacar la tarjeta SD y qué flojera. Además mi cara no aportaba mucho a este tipo de vídeos, así que me limitaré a hacerlo solamente cuando sea necesario. La última crónica del libro se llama Presidencia de Riesgo. Tres libros necesarios y parecidos han visto la luz este año. Son Agustín Ross, de F. Liu Cruz, Memorias, de Alejandro Lira y Presidencia de Riesgo, por Germán Riesgo Jr. He dicho libros necesarios por cuanto aclaran puntos escurecidos por las repeticiones y por la ignorancia vulgar. En los tres encontré novedades y rectificaciones. Me ocuparé del de Riesgo. Empieza con la triste síntesis del estado del mundo. ¡Cuánta guerra! En 1897, la grecoturca en 1898, la hispanoyanki en 1899, la del Transvaal en 1900, la de China, en 1904 la ruso-japonesa, la italoturca en 1913, la balcánica y en 1914 la primera europea. Confieso que podría extenderme sobre cada una de las observaciones del libro. Primero, era muy alto, vigoroso y bien formado, dice Germán el joven del Germán el padre. En realidad era alto para Chile. En Inglaterra y en los Estados Unidos hubiera sido una estatura corriente. A medida que se define el habitante andino, su estatura disminuye por adaptación al clima. Esto se ve claro en los descendientes de extranjeros. El chico resiste mejor que el grande y los de estaturas muy elevadas o delgados o el ansés suelen ser débiles o anormales. Lo cual ha sido expresado en el dicho popular, puras guías y zapallos nam. Don Germán Riesco no perteneció al tipo de los altos y delgados, de aspecto débil y vacilante, sino al de los altos robustos y bien formados en la vida campestre o sana de la providencia. En esto se pareció a Don Juan Luis Zafuentes y a Don Emiliano Figueroa, arquetipos pertenecientes a un clan selecto de gentlemen farmers chilenos. Don Germán Riesco nació en Rancagua en 1854 y era hijo de agricultor pobre. Todavía no nos dijeron los cientistas en qué región de este país largo de 4.000 kilómetros se produce mejor, en sentido zoológico, el ser humano. Un extranjero de estatura elevada llama la atención en nuestras calles. En Inglaterra, la medida llamada fatom o 6 pies es común entre la gente fashionable o deportista. 6 pies equivale a 1 metro 83. Y desde luego no puede existir una medida general. Más o menos aproximada en un país que se está formando con aportes recientes de todas las razas, en un territorio extenso de norte a sur. El tipo verdaderamente popular es del marinero, del soldado y del jinete pequeño y moreno. Hacia ese modelo tendemos todos por aclimatación. La respetabilidad facial de Don Germán Riesco, tal como lo recuerdo, se condensaba en las estúpidas cejas a lo Bismarck. Y con algo de Hugh tenía todo el tipo de esa categoría de presidentes americanos que desapareció y a la que debemos mencionar con respeto, sea cual fuera nuestro credo. Cumplieron bien y decir que amaron a su patria está de más, por cuanto no hay chilenos que no quieran ver a Chile en la imagen de la canción nacional, una copia feliz del Edén. Como Roca y los antiguos presidentes de Argentina y de los Estados Unidos, perteneció al tipo de gobernantes asentados y padres de familia de una clase alta, de arraigo reciente y de tipo europeo. Actualmente, como lo vio muy bien nuestro director en los Estados Unidos, nos encontramos en la etapa de los gobernantes de arraigo más profundo que él llamó Common People. Ningún presidente se libró de una fatalidad nacional inherente al origen, el espíritu de destrucción. Este espíritu se manifiesta incesantemente en el niño que arroja un guijarro al automóvil, en el resentido que destroza el sillón del trolebus, en el miserable que pone fuego a la correspondencia del buzón y finalmente, en el ataque permanente y masivo a todo cuanto se eleva o se va por la loma. En Chile, el oficio de presidente es muy embromado, decía don Ramón Barros Luco. A don Germán Riesco le atacaron de todos los bancos, y me parece recordar las despiadadas caricaturas que le ponían en la cabeza en forma cónica. No era verdad, la tenía bien formada y sólida. En su vida privada, hombre sobrio, castellano y viejo metido en el sosegado escritorio de la casona con vistas al patio y sin más calefacción en invierno que la carta de don Pedro Valdivia. O idea de que en Chile no hace frío. El señor Riesco enfermó algunas veces durante la presidencia y tomó descansos en la chacra llamada Montolín. Esta chacra o quinta, de uno de sus hermanos, es la misma que ahora aletea en las pinchonas de un liceo. La conocí envuelta en la castidad del Silencio, cuando mi madre la compró. Los pasos sonaban en las grandes salas vacías. Hay paltos, palmeras, castaños, nogales, araucarias, zambúas, crisantemos, naranjos, limoneros, parrones, campanillas, todo revuelto en vergel. La presidencia de Riesco no fue una siesta, sino lo contrario. El destino pone piedras en los caminos aparentemente llanos y deliciosos. Fueron Riesco y sus colaboradores cuidadosamente escogidos los que dieron el término más feliz, dentro de lo humano, al conflicto transandino. Argentina y Chile firmaron un pacto de tregua y semidesarme en julio de 1902. Los efectos favorables se hicieron presentes en el cambio internacional de los mercados de valores. Los acorazados de que nuestro país había mandado construir en Inglaterra, fueron vendidos a la misma Inglaterra. Y todos salimos ganando. Estos acorazados, el constitución y el libertad, habían cumplido con su deber a manera de cuco, sin disparar ni un cohete. Cuando Inglaterra construye un acorazado, todo queda en casa. Hasta el último penny. No así en nuestra América. Hasta las preparaciones significan pesos que salen. Días llegarán que nuestros políticos resuelvan este problema en una alianza defensiva con Washington. Actualmente las escuelas naval y militar de Chile bastarían para surtir de excelentes marinos y de militares a toda nuestra América. En los Estados Unidos hay una sola gran escuela militar para 150 millones de habitantes, con un crecimiento de 6 millones cada dos años. Los ingleses humoristas hasta en finanzas nos pagaron por los acorazados 1.800.000 libras esterlinas, lo cual implicaba la pérdida de 300.000 libras para Chile. Con todo, el negocio fue bueno para nosotros. La construcción del puerto de Valparaíso costaba poco más, según los cálculos que entonces hacía Krauss. Argentina renunció a intervenir en los asuntos del Pacífico y don Bartolomé Mitre aprobó una editorial de su hijo para su diario, en el que decía, La República Argentina daría un triste espectáculo si al día siguiente de haber resuelto su pleito secular, saliese a defender un pleito ajeno para fundar en él otro pretexto destinado a arruinarnos en armamentos importados que ciegan las energías nacionales. La construcción del puerto de Valparaíso ocupó su atención. La costa chilena es brava, de reciente origen geológico, a manera de cataclismo. En el centro y norte no hay puertos, la montaña cae a pique en el mar. No hay ríos, sino torrentes. La belleza del actual Valparaíso es la creación genial del esfuerzo chileno. El experto holandés Krauss pidió 2.070.000 libras para construir el puerto. Los políticos malearon el proyecto introduciendo partijas y concesiones. En 1906, el terremoto de Valparaíso permitió planear la construcción de un puerto interior en la parte vieja y destruida del almendral. Ese plan llevado a cabo hubiera hecho de Valparaíso un poético Asterdán meridional. Krauss no sirvió. En cambio, la reina Guillermina le nombró ministro de obras públicas. En el mismo caso de Dorner, en nuestros ferrocarriles, no sirvió para manejar nuestros 6.000 kilómetros. Y Alemania le hizo director de los ferrocarriles imperiales durante la guerra en 1914 a 1918. Al respecto, recuerdo lo siguiente. Cuando el público presidentófago celebraba la caída del presidente Montero, sin saber por qué, un político me dijo, borneándose con aire fatuo, hubiera sido buen presidente para Francia, aquí no cuaja. En la época del presidente Riesco, se hacía sentir fuertemente el pasado de rivalidad y competencia con la República Argentina. Las personas de hoy no podrían comprender hasta qué punto imperaban estos sentimientos. Era como un match de dos campeones. Chile se creía superior a los argentinos en raza, en homogeneidad, en patriotismo, en disciplina, en organización y en posibilidades. Digo así para explicar el origen de la huelga sangrienta de octubre en 1905. La rivalidad entre Chile y Argentina, no obstante, los pactos de arbitraje y desarme continúan en el régimen aduanero. Los impuestos al ganado argentino habían sido señalados al pueblo por los agitadores inteligentes, como un atentado contra su salud. La clase alta y los gobiernos no habían dado la importancia de vida a los agitadores, y en este caso era un error. Los hacendados chilenos, ayer como hoy, querían conservar su privilegio del monopolio de la carne. El problema no está resuelto aún, lo cual bastaría para probarnos las dificultades que encierra. Balmaceda, llamado mártir de la democracia, en ciertos sectores no se libró de él. El 28 de junio de 1890 estalló una huelga seguida de robos e incendios contra Balmaceda, prontamente sofocada por el ejército. Lo mismo había ocurrido en Pizagua con la huelga de gente de mar. Esta pedía pago en moneda legal y no en fichas. La huelga de 1890 provino en la aprobación de ley de impuesto al ganado argentino, redactada por el diputado Lauro Barros de Melipilla. En el periodo de riesgo aparecieron síntomas de la cuestión social, cuya explosión tuvo lugar en 1920, del Pope Julio a Valdés Canche, y Reca Barren transcurrieron 15 años. El pleito del ganado argentino me recuerda al pleito de Sarre, entre Alemania y Francia. Después de 150 años han descubierto los estadistas de ambos países que la solución consiste en unir el negocio para que el acero y el carbón disputados secularmente sean tanto alemanes como franceses. Así se echa un cimiento real para la futura alianza franco-alemana. ¿No sería mejor que a las vacas de esta parte del mundo dejaran de ser argentinas o chilenas y fueran simplemente del pueblo? ¿Esto es de todos? En la obra de riesgo abundan los matices. Y una que otra anécdota que Prowse no hubiera desdeñado. La del paseo en coche al Cerro Santa Lucía. Sentí ese momento. En las memorias de Don Alejandro Lira, páginas 56 y 57. Hay algo más. Don Germán salió de la presidencia en situación económica muy apremiante. Durante su administración se resolvieron nuestros problemas de política internacional con Argentina y con Bolivia. Era famosa su habilidad para ver los puntos esenciales de los casos más difíciles y complicados. Bajo las cejas espesas vigilaban ojos certeros. Ese fue el final de Lo que me temo es nuestra última crónica. Ha sido un camino largo y placentero. Y realmente me gustó mucho grabar estos videos. Doy por terminada esta serie, pero no significa que los videos de este tipo van a parar. De hecho, este va a ser el primero de varios libros que tengo pendientes. Y el siguiente que tengo en la lista es, de hecho, uno muy interesante que me gustaría leer para ustedes. Pero el cual no es como este, digamos. Sino que es más bien un libro, vamos a decirlo, de biología. Me encanta la biología, me fascina y sería un placer leerla para ustedes. Si les interesa ese tipo de videos, por favor, estén atentos porque probablemente voy a crear una playlist para cada libro que comience. Y por supuesto que no voy a tocar esa playlist cada vez que la termine, como un gameplay. Lo mismo. Hablando de gameplays, sé muy bien que el gameplay de Nekojichi se ha retrasado mucho. Sin embargo, tengo mis razones para no haber tenido tiempo de editar esos videos. Los que estoy haciendo recientemente son mucho más fáciles de hacer. Sin embargo, eso no significa que no vaya a llegar. El gameplay de Nekojichi, de hecho, ya lo tengo grabado. Y solo me falta editarlo. Editar un gameplay de Nekojichi es complicado porque tengo que cortar muchas de las ocasiones en las que me equivoco traduciendo, ya que traduzco al momento, por supuesto. Y tengo que eliminar la música de fondo para que no se note con todos esos cortes, para luego descargarla de internet y ponerla... Otra vez, ¿sabes? Encima del video cortado. Espero verlos muy pronto con el siguiente libro. Muchas gracias y... Hasta la próxima.